La economía de Copán Ruinas, el destino arqueológico más importante de Honduras, comienza a experimentar un crecimiento y despierta el entusiasmo entre los inversionistas locales gracias a que más turistas extranjeros y nacionales llegan a visitar la antigua acrópolis de la civilización maya. Para los inversionistas nacionales y extranjeros, el número de visitantes del parque arqueológico les sirve como un indicador para hacer estimaciones en sus proyectos de factibilidad. Tanto es así que la cifra de visitas del parque tiene una relación estrecha con el nivel ocupacional de todos los hoteles y restaurantes. Para el 2020, los empresarios esperan que el 65% de las habitaciones ofertadas se mantengan ocupadas durante el año para cantar victoria y realizar nuevas inversiones. Otra de las motivaciones de los empresarios y comerciantes locales es la apertura del aeródromo a 17 kilómetros de la acrópolis y los anuncios hechos por el gobierno sobre la construcción de una carretera, ya que propician la conectividad de esta antigua ciudad maya con el resto del país y otras urbes de Centroamérica. Copán, además del turismo, depende del comercio local, producción del café y ahora se prepara para ampliar las áreas de cacao, que dentro de la cosmovisión maya era un fruto de una extremada importancia. Sin dejar de mencionar que este año la municipalidad emitió permisos para que empresarios locales notificaran terrenos que serán vendidos a hondureños en Estados Unidos y extranjeros que deseen radicarse en el municipio. No cabe duda que Copán Ruinas se ha convertido en una excelente opción para realizar nuevas inversiones.